Oigan, y también les tenemos información de Fernanda Castillo y Eric Heiser, ya saben el sexo de su bebé, espero que ya hayan sabido que estaban esperando un bebé y un bebecito seguramente muy hermoso y será un hombrecito. La pareja dio la gran noticia con este video en el que cortaron un pastel dentro era de color azul. Como ustedes saben, la estrella de enemigo íntimo y su esposo ya habían anunciado ya hace unos meses que estaban embarazados y desde entonces han compartido toda la emoción de la dulce espera con sus queridos fans. Enhorabuena y por supuesto les deseamos la mayor felicidad y muchas, muchas felicidades. Y como siempre digo, que ese bebé venga lleno de salud, que al fin y al cabo eso es lo que importa. Mira, todos los bebés que están llegando en estos momentos son una bendición porque hay tanta crítica y hay tanta mala energía en estos momentos que todo bebé nuevo, por supuesto, es una bendición. Una bendición, además son los bebés de la pandemia que serán recordados cuando tengan mucha edad. Tú naciste en el año de la pandemia, ya sabían lo que estaban haciendo tus papás en cuarentenados, en el confinamiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.